Hola amistades, que alegría tenerte por acá en un nuevo video de Holbel Corp, sin más que decir, comencemos. Aquí están todos los productos que analizaremos. Lo primero que te mostraré es este perfume para caballero, Live Aventure, con notas de la banda francesa, nuez moscada y acordes frutales para hombres que desafían los límites. Otro perfume que no puede faltarte, Letempo Sky, con su aroma maderoso con acordes licorosos, manzana verde y especias. Una vez más, tenemos estos jabones del Bell que se encuentran en liquidación web. Otro producto de liquidación es este serum facial, con detalles hasta en el interior de la caja. Y lo mejor es su fórmula, que contiene vitamina B5 y extracto de flor de cectes para full hidratación, textura ultraligera, de rápida absorción y alta concentración. ¿Qué será esto? Es la máscara de pestañas Hipervolume, logra más grosor y volumen capa tras capa. Lo que nunca debe faltar en tu cosmetiquera, labiales. Estos son el tono Nude Moon y Rose Nude. Los siguientes son el tono Rose Cupid y Wild Rose, de la edición limitada, están estos en el tono Coconut. El tono Coral Paradise está increíble. Próximamente subiré un video probando estos labiales. Por último está el tono Berry Punch, un rojo muy bonito. El último producto en la caja es un mini perfume Letempo. Este lo conseguí en liquidación porque ya no viene en catálogo. Antes de que se me olvide, también llegó este moral para caballero, Tito. Viene en material súper resistente y varios compartimentos para llevar todo lo que necesites. Y por mis ventas constantes, Belcorp me obsequió esta crepera de la marca Holstein. La calidad es perfecta y el tamaño es el adecuado. Ahora sí, a preparar unas ricas crepas. Aquí está la perilla para controlar el calor y así evitar que se queme la comida. Incluye esta espátula en forma de té para dar forma a las crepas. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció este haul. Nos vemos pronto. Besos.